¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy pero muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a la sección de Reporteando. Yo soy Cecilia Montejo y como ustedes ya saben, siempre traemos las noticias más candentes del entretenimiento que están ahorita al top y sobre todo las más picantes. Así que basta de tanta habladuría y comencemos. Scarlett Johansson demanda a Disney. Se estrena avance de la película animada de DC Injustice. Eiza González es nombrada embajadora de Bulgari. Amazon contra Metro Golden Mayor. Scarlett Johansson demanda a Disney por Black Widow. ¿Quién lo diría, chicos? La actriz Scarlett Johansson ha demandado a la gigante, monstruosa empresa Disney por su decisión de lanzar la película que protagoniza, Black Widow, en su plataforma de streaming de Disney+. La cinta fue publicada en el servicio online a un costo de $30 en Estados Unidos y $12.990 en Chile, el mismo día que estuvo disponible en cines. El 9 de julio del 2021, lo cual muchos estiman que habría afectado las ganancias. Según reportó el prestigioso medio estadounidense The Wall Street Journal, Johansson presentó la demanda este jueves en una corte de Los Ángeles, Estados Unidos, reclamando que Disney habría violado su contrato al publicar la película en streaming y en cines al mismo tiempo. Pero yo les explico por qué eso afecta nuestra viuda negra en este aspecto. Pues ella como protagónica tiene participación en las ganancias obtenidas en la película, pero Disney limitó el contrato con Marvel a solo entradas de cine. Entonces, al estrenarla igual en el streaming de Disney+, pues obviamente las ganancias que se tenían destinadas para la película en cines, incluso para ellas, obviamente no van a ser netas, o sea que van a ser a la mitad. Y sobre todo que gracias a la pandemia muchas personas no van a poder asistir al cine a verla. Bueno, no sé si todavía sigue la película en el cine, pero muchos por no salir de sus casas, obviamente optan por ir al servicio de streaming de Disney+. Y lo peor de todo es que cuando subieron la película a Disney+, pues surgieron muchos, pero muchos pirata, y no nuestro querido amigo pirata navajazo, no, sino muchos piratas, o sea películas piratas al respecto, porque seamos conscientes y serios. Cuando se sube la película al streaming de Disney+, obviamente se ve muchísimo mejor que cuando está en el cine, entre comillas, porque muchas películas están hechas solamente para el cine, por los efectos especiales y todo, pero obviamente al tenerla en forma pirata va a tener la misma calidad que se tiene en el cine o en el streaming, así que obviamente eso reduce considerablemente el pedacito de pastel que le tocaría a Scarlett Johansson. Y peor aún que ella incluso es la productora de su propia película, así que no sé ustedes, pues obviamente haber trabajado tanto y que tu contrato tenga algunas especificaciones, pues como que sí te entristece un poco, ¿no? Y más por el trabajo que se hizo. Si no has visto la película, pues tienes que ir a verla porque la verdad está muy, muy, muy cool. Pero platícame aquí en los comentarios qué opinas al respecto de esta noticia, muy, muy tristemente por Scarlett Johansson, pero esperemos que lleguen a un acuerdo. Sin embargo, hasta el momento Disney no ha dicho absolutamente nada y mientras los abogados de Scarlett Johansson están trabajando para poder tener las ganancias que le corresponden a la actriz. Pero bueno, platícame acá abajo en los comentarios qué opinas al respecto. Recuerda que esta noticia y más la puedes seguir en nuestras redes sociales, en las distintas plataformas. Nos puedes encontrar como TDC México aquí en Facebook, YouTube e Instagram. Y recuerda que yo soy Cecilia Montejo de Reporteando y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.